Música Mi marido estuvo aquí durante 8 años trabajando. Después de 18 años trabajando, lo despide Mercadona sin causa justificada. Alega lo que es un destino disciplinario y él nunca ha tenido su vida ni una farta leve. Vamos a entrar de silla a los compañeros que estamos organizados. Ya nos llega por ahí. ¿Qué tenéis pensado de hacer? Diferente a montar un pelé. Evidentemente ya montamos uno en el año 2013, donde se estuvo cantando Villancicos Reivindicativos, que eso también nos ha dado una idea para hacer un concurso de Villancicos Reivindicativos. Vamos, niño Fran, vamos a por tu Villancicos Reivindicativos. Señoras y señores, súmense. Mercadona escucha mi lucha, no quiero dinero, quiero traba. Porque los dineritos terminan, se acaban, se agotan y no vuelven más. Pero el trabajo no, solo hago pedir mis derechos contra los abusos y la explotación. Gracias. Gracias.